Reporte Ciudadano, tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano. Bien, acaba de ver usted en su pantalla el número de WhatsApp. Recuerde, envíenos la información del problema que esté padeciendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Si tiene un bache, un árbol que está en riesgo, un poste que está en riesgo, cualquier problemática con la intención de nosotros hacer esa conexión con las autoridades municipales y estatales y darles una pronta solución para evitar que esté padeciendo esa situación. Le recuerdo que es el teléfono, el número telefónico 3333-370109 y también en pantalla le vamos a repetir allí el QR para que nos envíe el nombre de la calle, el cruce, la colonia y el municipio en donde está padeciendo esta problemática. Vamos a continuar con respuesta inmediata. Nos vamos a enlazar de nueva cuenta con Paulina Palencia para que nos dé los testimonios de los vecinos que están padeciendo esta situación. Adelante, Paulina. Buenos días. Así es Mario, ya llegamos a la colonia Bosques del Sentinela, justamente donde los vecinos nos indicaron y sí, la hierba podemos ver que está bastante alta, incluso rebarsa mi altura. Digo, yo no soy muy alta, pero cualquier persona que pueda pasar por aquí, pues obviamente corre peligro, ¿no? La zona está un poquito descuidada, la hierba está muy crecida. Les recuerdo, estamos justamente en las inmediaciones del río que se encuentra entre los cruces de las calles privadas del Sentinela y Bosques del Río Frío, aquí en el municipio de Zapopan, repito, Colonia Bosques del Sentinela. Y pues bueno, por esta zona podemos ver que también hay caminos por donde nos imaginamos que pasan personas a pie, pasan motos y obviamente si es peligroso hacerlo de día, de noche, pues nos imaginamos que les genera mucho más inseguridad. Pero vamos a escuchar el testimonio de boca de uno de los vecinos de esta colonia para que nos comente qué es lo que está pasando. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Oye, platícanos cuál es la problemática aquí en esta zona. Pues vaya, como viene siendo, pues como se puede ver todo el pasto muchísimo, muy, muy, muy largo y pues obviamente ahorita como estamos en temporadas de lluvia, pues que se inunde, que un niño vaya caminando y la arrastre para allá abajo donde ya no se ve nada. Entonces, pues la gente así es un poco muy, pues muy grave el asunto, vaya. Peligroso en las inundaciones y me imagino que también cuando no hay agua pasar por aquí ha de ser un poco inseguro, ¿no? Sí, bastante, ya que pues no hay focos como podrá ver, entonces pues la noche sí, oscura o total, o sea, noche total. ¿Cuánto tiempo tiene así más o menos? Pues ya lleva bastante tiempo, no les sabría decir, pero sí lleva muchísimo. Ya, rato. ¿Qué es lo que ustedes solicitan que se haga aquí en esta zona? Pues que reparen esa zona, que pongan luminarias, que pongan algo que sea más seguro, ya que acá atrás como también pueden ver hay un parque, entonces pues sí es un poco peligroso para gente, niños y todo, cualquiera que vaya a pasar, ¿no? Ok, perfecto, Diego, muchísimas gracias por tu testimonio. Esa es la información en voz de uno de los vecinos de esta colonia, así que hacemos un llamado de atención a las autoridades para que vengan a darle atención a esta zona, repito, es la colonia Bosques del Sentinela en municipio de Zapopan, el cruce es privada del Sentinela y Bosques del Río Frío, así que nos esperaremos aquí hasta que venga la cuadrilla a dar la atención que los vecinos demandan. Volvemos al estudio, Mario. Gracias, Paulina, gracias por esta respuesta inmediata. Recuerde, mañana le tenemos la solución, ya tenemos la comunicación con el ayuntamiento para que resuelvan esta problemática que fue reportada por los vecinos. Vamos a cambiar de reporte y tiene que ver con la carpeta asfáltica de las calles Paseo de los Granados y Paseo de las Limas. Vea este socavón que está allí provocando problemas a los vecinos. El socavón que ve usted en imágenes continúa creciendo con el paso de los días, lo que inició como un pequeño desperfecto en la loza de concreto. En la actualidad es una afectación de importantes dimensiones. No, pues de hecho está muy peligroso, de hecho llueve constantemente, te imaginas un pequeño, un chico ahí, se va y ni cuenta nos damos. Los vehículos pasan cada ratito y nomás se oye el golpe de la llanta, pum y pum y al rato ahí está ponchado. Sí, está mucho, muy peligroso. Se encuentra ubicado en calles de la colonia Tabachines del municipio de Zapopan, sobre las confluencias de Paseo de los Granados y Paseo de las Limas. Vecinos aseguran que, a pesar de los señalamientos improvisados que han colocado para evitar accidentes, por las fuertes lluvias este socavón se convierte en una peligrosa trampa callejera. Sí, 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 de hecho no se ve y nomás se oyen los golpes de los carros y ponchaduras. De todo el mundo, de todo el mundo, el que transcurre por aquí es peligroso. No sabemos por dentro cómo esté. Necesitan dar una revisada, qué tal si más para adelante está más profundo y después al rato se hace un socavón de 10, 15 metros, ¿te imaginas? Que le echen la mano, que le revisen, que le vean. Por imágenes de José Contreras, Fernando Núñez, Quiero TP. Bien, gracias. Seguimos con la entrevista. Fíjese que estaba viendo las estadísticas de cuántos mueren en México por todo tipo de causas. Bueno, después de que la pandemia azotó principalmente en el año 2020 y 2021 con todo, por allí en el 2020 fueron un millón y en el 2021 fueron 1.1 millones de personas o que fallecieron aquí en México con base en todos los registros que hay. Y en el 2022 bajó a 841 mil fallecimientos en números redondos. Lo interesante es que de esos, uno de cada cuatro padecieron por enfermedades cardíacas. Y creo que lo importante, doctor, es identificar en dónde tenemos un problema del corazón que debemos ser intervenidos o atendidos por un especialista. Sí, claro. Totalmente las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte. Entonces, tenemos que conocer unos factores de riesgo. Número uno, la edad. O sea, nadie puede tener menos años en lo que quisiéramos. Pacientes de 40 años ya tienen más de riesgo. Sí, los antecedentes familiares también. Y el ser hombre también involucra mayor factor de riesgo. Eso no lo podemos mover, pero sí hay cosas que sí podemos mover. El tabaquismo, prácticamente suspenderlo, cero tabaco, hacer actividad física, la dieta y algunas enfermedades que requieren atención aunque no se sientan. Ejemplo, colesterol alto, diabetes, hipertensión. Todos esos factores propician a que un paciente pueda infartarse. Y muchas veces las molestias son las clásicas que podemos ver dolor en el pecho o que se puede mover hacia los brazos cualquiera, hacia el cuello, hacia la nuca, hacia la espalda. Habitualmente es un dolor que ocurre en una actividad física. Entonces, esforzamos al corazón, el corazón sufre y es cuando viene esa molestia. Se puede acompañar también de falta de aire, sensación de ahogo, mucha ansiedad. A veces como un baño frío, los pacientes lo pueden llegar a referir. Son sintomatologías muy abiertas, a veces no son clásicas, pero también es muy importante que todo eso prácticamente es acudir a una atención. Si esas molestias no se quitan con un reposo, con alguna medicina que ya se trate por parte del paciente, entonces es prácticamente acudir a urgencias para descartar en ese momento un evento agudo. Hay eventos fulminantes que de ahí, bueno, no tenemos de otra más. Pero, por ejemplo, cuando alguien tiene una primera señal, ¿cuánto tiempo pasa como para que salve su vida en caso de que viene un infarto fulminante? Bueno, decir un infarto fulminante no sabemos cómo se va a comportar muchas veces. A veces realmente nada más el paciente que estaba en casa siente molestia, cae y ya. Desgraciadamente así pasa. En otras situaciones a veces avisa, entonces cuando haya todas esas situaciones de dolor, ansiedad, falta de aire, que sea continuo en los factores de riesgo, prácticamente es ir en ese momento a descartar. Si se va al servicio de urgencias, se descarta en ese momento, posteriormente habrá que hacer otra serie de estudios para ver si el paciente tiene riesgo de que sea algún infarto o no y tratarse de esa manera o se descarta y puede ser otra opción también. ¿Y en esto puede acudir a cualquier unidad médica? ¿Puede ser hasta una cruz verde para que le den una atención? Sí, cuando es en ese momento es algo urgente. Prácticamente el paciente tiene que dejar lo que está haciendo e ir. Porque muchas veces es de que quizás se me quite, puede haber sido una gastritis y esa gastritis se vuelve un infarto en algunas situaciones. Entonces prácticamente es atenderse en ese momento, descartar la urgencia. Si es urgente, se tiene que atender. Y si no, bueno, ya se atenderá de una manera más paulatina, más estable el paciente, pero aún así descartar esa parte. Como hacen los estudios, de un 100% de los que se atienden, ¿cuántos tienen este problema cardíaco por herencia familiar? La herencia familiar es un factor, pero al final, volvemos al punto, no se va a poder cambiar. Lo que sí se va a poder cambiar es lo otro. Entonces muchas veces dicen, es que mi papá, mi hermano, bla, bla. Ok, pero si el paciente sigue fumando, sigue siendo hipertenso, no se cuida, diabético, problema de colesterol, entonces es como una balanza, es una piedrita hacia un lado o hacia otro. La herencia solamente es una, las demás propiciarán a que se dé o no. El deporte es algo que, toral, como dirían, o vital, pero por ejemplo, ¿usted qué recomendaría no comer a la gente que ya tiene algunos padecimientos y que incluso es diabética y vive y come lo que sea, como si no tuviera nada? Bueno, ahí esa parte de la comida es algo muy individualizado. Habitualmente casi todo mundo sabe que no debe de comer, de que, ah, no, pues no refresco, no, este, grasas elevadas, etc. Pero muchas veces la pregunta es, ok, que sí voy a comer. Entonces ahí viene lo complicado. Lo ideal es que se lleve a cabo por un profesional de la salud, como es el nutriólogo. El nutriólogo tiene esa capacidad de adaptar al paciente si tiene alergia, si tiene, aparte de diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, y todas esas situaciones que todo mundo conoce, pero adaptadas al paciente de que sí, el arroz es bueno, sí, pero si me como una cazuela de arroz, también es malo. Entonces el nutriólogo me diera esta porción, esto sí, esto no. Exactamente. En una ocasión le preguntaba a un especialista, dígame tres platillos que son mortales para una persona que tiene problemas, por ejemplo, de salud, en términos generales. Y me dijo por lo menos dos, el menudo y el chicharrón. ¿Añadiría otro? Todas las frituras, todo lo que viene frito. Las papitas famosas. Sí, 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 totalmente. Bueno, doctor, pues vamos a estar atentos a cualquier mensaje que nos hagan llegar para comunicárselo a usted y que nos dé una respuesta para que nos apoye en caso de que alguien en el auditor esté padeciendo una situación. Claro que sí. Le agradezco mucho. Bueno, allí tiene, nos acompaña en este día un especialista del Hospital Civil para estos temas cardíacos. Le agradecemos mucho. Vámonos a la historia del día. Se trata de un asunto de acoso sexual. Vea la gravedad del asunto. Ya fue denunciado, pero vea los detalles. Vas a mandarme esas fotos, dos fotos, una agarra y abriéndote las nubes y otra acariciándote entre la pierna y la p***, ¿sale? Desde hace un par de años, José Martín N., en compañía de otra persona, decidió comenzar a entrenar fútbol con grupos de niños que asistían al parque de la Plaza de la Bandera. A los padres de los menores les pareció una buena idea, ya que sus hijos podrían practicar el deporte, pero no se esperaban que algo malo pudiera pasarles en plena vía pública. La señora Adriana ya ha reportado el caso en dos ocasiones a Ciudad Niñez. A sus hijos de 8 y 13 años se les dio acompañamiento psicológico. Le entregaron un botón de pánico, además de vigilancia por parte de policías municipales a su domicilio. Pero de la investigación a José Martín N. no le han dado avances. Ella teme que este hombre le haga daño físico y mental a otros menores. Yo tengo conocimientos desde el día 18 de febrero de este año, cuando empezó a mandarle mensajes a mi niño de 11 años, pidiéndole fotos de su hermana, también menor de edad, desnuda. De ahí además tomé cartas en el asunto, fui a fiscalía, de ahí me mandaron a Ciudad Niñez, donde llevo un proceso de demanda por acoso sexual infantil y acoso cibernético. El pasado jueves 14 de septiembre otra de las menores alzó la voz y en conjunto con más padres de familia, acudieron al domicilio a exigirle a esta persona les diera la cara por haber mandado mensajes explícitos a sus hijos. Sin embargo, no tuvieron éxito y mencionan que desde ese día José Martín N. ya no vive en ese lugar. Se especula que se mudó a Zapopan a casa de un familiar. El jueves en la noche, mi sobrina empezó a recibir muchos mensajes. Al checarle el teléfono, revisamos que era del WhatsApp, supuestamente del equipo que manejaba el señor José Martínez. Y al revisarle los audios, checamos que le daba instrucciones de cómo conquistar a un niño, que ella era una mujercita y que ella sabía cómo complacer a un niño. Entonces se me hicieron muy explícitos esos mensajes como para una niña de 10 años. Fuimos, lo buscamos en su casa, quisimos hablar con él, en lo que su familia no quiso dar la cara ni lo dejó salir. Tuvimos que hablarle a la patrulla porque empezaron a llegar más niños con este tipo de casos. Mañana te quiero conchocito, corto, para mí, a ver si me cumples eso. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Ana y Camacho, Quiero TV. Allí tiene este caso grave, un afectado, una menor de edad. Por eso es importante que los papás, los familiares, tengamos comunicación con los hijos cuando están en este tipo de edades, con la intención de que se están siendo víctimas de estos agresores, denunciarlos ante el Ministerio Público. Vamos a estar al pendiente de este caso con la Fiscalía para que den seguimiento y sancionen y castiguen a este delincuente que está afectando a esta menor de edad. Cambiando de tema, bueno, ya se acabó el programa. Le agradezco mucho, le recuerdo que estamos al pendiente de todos sus mensajes en el 3333-370109. Recuerde, importante que nos envíe la información completa con la intención de nosotros hacer ese vínculo con los ayuntamientos de aquí del área metropolitana de Guadalajara o también con el Gobierno del Estado. Cuídese mucho, le agradezco al doctor Daniel Pineda que nos acompañó el día de hoy. Es un especialista del área de cardiología del Hospital Civil y bueno, creo que nos dio buenos detalles para tener una vida más saludable y que no padezcamos de enfermedades cardíacas. Cuídese usted mucho, mañana lo espero. Mañana ya es viernes a las 11.30. Hasta pronto. Reporte Ciudadano Tu voz sí será escuchada Comunícate y reporta Reporte Ciudadano ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves, jueves ya rasguñando el fin de semana. Les agradecemos y les hago un recordatorio. ¿Tiene usted un problema en materia de servicios públicos básicos aquí en el área metropolitana de Guadalajara? Comuníquese con nosotros al 3333-370109, envíenos un mensaje a través de WhatsApp y platíquenos cuál es la problemática que está padeciendo para nosotros hacer ese vínculo con las autoridades, principalmente los ayuntamientos y gobernador del estado y solucionar el problema que está padeciendo usted aquí en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, por ejemplo, en estos municipios. Le recuerdo que el día de hoy, en este jueves, tenemos el inicio de una nueva respuesta inmediata. Hay una problemática y le vamos a dar una solución el día de mañana. Hoy le presentamos lo que están reportando los vecinos y le insisto, mañana, gracias a esa comunicación que tenemos con los ayuntamientos, le estaremos resolviendo el problema que usted nos reportó aquí. Le recuerdo que va a estar apareciendo también en pantalla el QR, en breve aparece. Envíenos el nombre de la calle, el cruce y la colonia, así como el municipio, para nosotros reportar ese problema a la autoridad correspondiente y darle la solución lo más pronto posible, sobre todo ahora que las lluvias hacen que broten los problemas en materia de servicios públicos básicos. Quédese también con nosotros durante esta media hora porque nos acompaña un especialista del Hospital Civil, es un cardiólogo y ya verá todos los avances que hay, lo que se está haciendo en este nosocomio que atiende a la población más vulnerable, no solo de Jalisco, sino también es referente de otros estados del país que están cercanos aquí a Jalisco. Vámonos con Paulina Palencia, quien ya nos tiene este inicio de respuesta inmediata. Paulina, buenos días, adelante. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos reportando desde las calles de Guadalajara y justamente acabamos de recibir el reporte de los vecinos de la colonia Bosques del Sentinela en el municipio de Zapopan. Nos platican que un parque o la parte de un parque que cruza justamente con las calles privadas de Sentinela y Bosque de Río Frío, pues se encuentra con la hierba bastante, bastante crecida. Nos comentan que justamente en este tramo los vecinos pasan a pie, incluso en motocicleta, incluso nos comentan que hay niños jugando por la zona, por lo que esta altura de la hierba les preocupa y les genera inseguridad. Así que vamos a trasladarnos hasta ese punto a ver qué nos encontramos, Mario. Gracias, Paulina. Más adelante nos enlazamos de nuevo a canta contigo. Recuerde que vamos a tener testimonios de los vecinos quienes nos detallan cuál es el problema que están padeciendo y mañana nosotros, gracias a la coordinación que tenemos con los ayuntamientos, le vamos a dar una respuesta, una solución a esta problemática. Vámonos con el primer reporte. Una fuga de agua en las calles de la colonia Almante en Zapopan. Bueno, está alertando a los vecinos. Vea los detalles. Está desde el viernes, hasta ahorita no han venido arregladas también. Incontables son los litros de agua limpia que se desperdician en calles de la colonia Almante en el municipio de Zapopan. Vecinos aseguran que desde el pasado viernes 15 de septiembre, un vehículo de carga pesada de los conocidos como tipo trompo estuvo en el lugar descargando un material y a los pocos minutos comenzó la imparable fuga del vitalíquido. Fue que el trompo que llegó aquí a descargar esto, aquí lo tiró y ahí se paró y ahora que la regoda. Sí, pues ya es mucha agua. Y ya está como que ya se está abriendo mal porque ya es más agua que se está tirando. Desde ayer me se tiró más agua. A lo largo y ancho de las calles Constitución y Felipe Ángeles, una corriente de agua es visible incluso a la distancia, por lo que vecinos de la zona esperan que el problema pueda ser resuelto a la brevedad. Con imágenes de José Contreras, Fernando Núñez, Quiero TV. Bien, allí tiene este problema. Vamos a reportarlo al SIAPA para que le dé una solución. Por otra parte, vecinos de la calle 37 en la colonia Santa Ana Tepetitlán, esto en el municipio de Zapopan, piden apoyo al ayuntamiento y al SIAPA también para que le den un mantenimiento a una boca de tormenta que les ha generado inundaciones en los últimos días y esto también porque cae basura por parte de los vecinos. En el mapa se sale toda el agua por los lados y se inunda parte hasta la mitad del coto. Llega a subir como medio metro el agua. Es la calle 37 en su cruce con la haciendita, en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, donde vecinos reportan una boca de tormenta que durante el temporal de lluvia causa inundaciones, ya que no es suficiente el abasto de la misma. Por lo que piden, se haga más grande y se le dé el mantenimiento necesario, ya que las constantes inundaciones arrastran basura y dañan la calle. Esto que tenemos aquí es un desfogue de aguas que viene del cerro, pasa por parte del pueblo, entonces recorre todo lo que es el cerro, recorre parte del pueblo y termina aquí. De ahí nos bajan árboles, nos baja basura, piedras, incluso a veces hasta animales muertos. Fuimos, precisamente fuimos a la curva y quedaron de ahí, vinieron pues, aquí tenemos papeles, nos firmaron de que sellaron que van a venir, vinieron, pero te echan la bolita. Vienen unos, vienen otros y así, nada más nos hacen, hace de 15, 20 años. No nos dan una solución. No nos dan solución. Han ido múltiples veces al ayuntamiento y han llamado ocasionalmente al CIAPA. Sin embargo, no han tenido respuesta. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Ana y Camacho, Quiero TV. Doctor Daniel Pineda, buenos días. Buen día, mucho gusto. Bueno, es cardiólogo, es especialista de esta área de cardiología en el Hospital Civil de Guadalajara y bueno, es importante todos los avances que hay en estas dependencias con la intención de atender a la población más vulnerable. Platíquenos cómo va en la inversión el hospital para mejorar el servicio a esta población que viene no solo de Jalisco, sino también de otros estados cercanos. Bueno, este hospital cubre muchas necesidades que tienen los pacientes. Cada vez hay más servicios que se están integrando, tecnologías que se están utilizando directamente para la atención, prevención y posteriormente el control de las enfermedades. Las áreas de consulta siempre están abiertas, siempre hay esa opción de que el paciente pueda atenderse, continuar con la atención aguda y posteriormente la consulta, estudios de gabinete, etc. Se va ampliando cada vez más los recursos para poder atender a la población. Así es, revisando las estadísticas del Inegi, a mí me llama la atención que bueno, en el 2022 se documentaron, es preliminar, pero casi un millón de fallecimientos y la primera causa es precisamente las enfermedades cardíacas. ¿A qué se debe? Sí, totalmente. Esto viene ya décadas hacia atrás. Si bien con la pandemia bajó por la edad de COVID, pero no tomaron vacaciones. Las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte y al final es por todos esos factores de riesgo que tiene la población, el exceso de obesidad, el incremento en diabetes, hipertensión. A veces son enfermedades silentes porque el paciente no sabe que las tiene, pero el factor de riesgo sigue ahí. Entonces se van acumulando junto con el tabaquismo, la inactividad física, etc. Entonces eso provee que el paciente tenga más riesgo de padecer un infarto, una enfermedad cardiovascular, que así como lo dices, desde los 70's probablemente cambió esto y probablemente seguirá siendo la principal causa de muerte. ¿Y en este servicio del Hospital Civil se han incrementado las atenciones? Las atenciones, realmente sea una enfermedad tan importante, siempre hay una saturación incluso, siempre hay, pero se va haciendo nuevas estrategias, nuevas maniobras preventivas, sobre todo para evitar que el paciente llegue a eso. Pero sí, cada vez se va ampliando esa parte con los usuarios. En inversión en estas áreas, platíquenos qué tanto hay. Creo que el próximo sábado habrá una inauguración o reinauguración de algunas áreas del nuevo Hospital Civil, pero en lo que concierne a cardiología, ¿se ha invertido en los últimos años? Sí, totalmente. Ya el Hospital Civil cuenta con una nueva sala de hemodinamia, también es nuevo. Todo eso amplía la atención a estos pacientes, sobre todo es un tema que es muy oportuno, porque los pacientes es la urgencia lo que tienen en ese momento, entonces se puede ampliar la atención a todos los pacientes. ¿Ustedes atienden a pacientes de aquí del área metropolitana y de dónde más? Prácticamente de los estados aledaños, porque colindan con Jalisco, pero realmente es una atención a la población abierta. Todo paciente puede recibir una atención ahí, en cardiología, en las áreas de urgencia, después de rehabilitación cardiovascular, también se reabrió este servicio, o sea, realmente es toda la población puede entrar. ¿Cuál sería la primera o la principal atención que brindan ustedes relacionada con esta enfermedad? Bueno, la principal atención, de ahora sí que depende del contexto. Mucho es preventivo, el paciente empieza con síntomas antes de que tenga un evento, entonces es una área muy importante que tenemos que desarrollar a población general. Después ya del cuadro agudo, pues es la atención, la hemodinamia, la terapia, etcétera, y posteriormente el seguimiento a las mismas consultas, a la rehabilitación cardíaca. Realmente no puedo decir si es una mayor u otra, más bien la enfermedad se presenta así y todo eso se puede resolver en los servicios de salud. ¿Y en cirugías, cuáles son las principales? La cirugía cardíaca por mucho va a ser la cirugía de revascularización coronaria, cuando el paciente es la oportunidad que tiene para mejorar su circulación, sustitución valvular también, y también las cardiopatías congénitas, muchas veces los bebés que tienen algún padecimiento requieren por su padecimiento esa cirugía, también se puede realizar. ¿El tema de trasplantes es común? ¿Cuántos se realizan, por ejemplo, al año? El tema de trasplantes realmente es algo complicado, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, porque involucra obtener el corazón de otra persona. Prácticamente eso ya lo hace muy complicado, todos los esquemas, hasta lo que tengo entendido ahorita el hospital no cuenta con ese servicio por varios detalles, pero es algo difícil realmente en nuestra sociedad. Para cerrar esta primera etapa de la entrevista, ¿de qué tamaño son las atenciones? ¿Tendrá usted un número, por ejemplo, de al año? ¿Cuánta gente se atiende? ¿O cuántos están en la carpeta allí de expedientes? Bueno, realmente no tengo esa información, o sea, mentiría si diera un número, pero siempre sí es algo vasto, siempre. Siempre hay trabajo en esa área de cardiología, por lo que mencionamos al principio, es la enfermedad que causa más mortalidad, entonces por eso es vasto los pacientes que tenemos. Si dividimos todas las áreas, ¿es a la que recurren más pacientes? No puedo decir eso. ¿Sería urgencias, por ejemplo? Pues en urgencias es un tema muy importante, sí, por esa causa, pero también el hospital es muy vasto, tiene muchos servicios, cada uno tiene sus particularidades, pero cardiología siempre va a estar a la par con los primeros en todas las demás áreas. Doctor Daniel, quédese con nosotros, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con respuesta inmediata a los testimonios que tenemos de vecinos, más reportes, y vamos a continuar con la entrevista para que nos detalle un poquito de cuáles son las preocupaciones que debemos de tener cuando tenemos algunos síntomas. Creo que eso es muy importante porque en ocasiones muchos dicen te dio un infarto, ni cuenta te diste. Así es. Y creo que es interesante tener todos esos signos para identificarlos y acudir inmediatamente con un especialista. Claro que sí. Vamos a la pausa. Reporte Ciudadano. Tu voz sí será escuchada. Comunícate y reporta. Reporte Ciudadano.